No te hablas por la increíble En, no, te hablas con el teléfono hay 23 si, si ve que se puede prender como de que prendes mira ya me lo pintabas ahí ya ya me lo pintaba no lo pintaba no lo pintaba y yo siamo un uomo es que es que mira mira es que a ver si se puede oh se ve Hola chicos, vamos a ver un canal, no, ella tiene un canal, es como se condenamos, un día cuando íbamos a salir, no había nadie, se le estaba ganando, se acababa de apagar, miren, se apagó, se apagó, hijo de alguien, se apagó, 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 se apag el hielo gestor es emiliano pero y y al día siguiente fue cuando grabamos el vídeo de ayer y y y tampoco estaba sofi y y era una sorpresa porque ella no ella siempre venía y luego nos dijeron que fue una pijamada cuando pijamadas y nosotros no y nos encontramos a dana y a israel en la cancha y israel llegó con el jefe y se acabaron el partido si por lo que vamos a imitar no no miren en sí no es sencillo vamos a candeló sí 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 y mire y miren chicos aquí hay otras escaleras, voy a tratar de subir voy a tratar de subir miren chicos estamos muy alto voy a tratar de subir